Desde que entré a la maestría he escrito cuatro guiones, lo disfruto mucho, trato por lo menos cada día escribir cinco páginas. En la maestría de guion se aprende a contar historias, pero no nada más la parte artística de contarlas, sino también la parte técnica. Aprendí todo, desde hacer una escaleta, cómo funciona un guion, qué es lo que no funciona para escribir, qué es lo que hace que una película sea un éxito, que sea comercial. Todo mundo quiere ahorita hacer series. Es como un muy buen momento. Ideas tenemos todos en la cabeza, pero esta maestría te ayuda a bajarlas correctamente y adecuadamente para que salga algo de calidad y algo que sea competitivo en el mundo del contenido. Mi trabajo mejoró en cuanto empecé a hacer la maestría. Mis cosas empezaron a salir mejor, todo empezó a fluir mucho mejor y empecé a tener nuevas ideas.